Hola, ¿qué tal pequeños ponis? Después de unos 7 días de duro trabajo, por fin he podido reunir la cantidad necesaria para comprar a todos los ponis ayudantes Y empezaré con la colección Night Merge porque tiene un premio que es Ice Witch o la Bruja de Hielo Y empezaré con Nightmare Applejack Bueno, ahora con Fluttershy Con Nightmare Moon, claro que quiero comprarla Ya tenía Nightmare Rarity Así que seguiré con Rainbow Dash La mejor de todas Y ahora por supuesto Pinkie Pie Listo, la colección ya está completa Ahora hay que reclamar el premio Ahí está ¡Ujú! La Bruja de Hielo Debería ser la Reina Bruja de Hielo Bien Se suponía que este 24 y 25 de diciembre hubieron descuentos en la tienda de otros ponis Pero no me alcanzó el tiempo para comprarlos Cuando reuní los diamantes suficientes, la oferta ya había terminado Debía haberlos comprado antes De reunir todos los diamantes que quería Pero bueno Bueno, ahora de comprar a los ayudantes Dice Uno de los dueños originales y temporales del sombrero distintivo de Starzor Le queda mucho mejor que una lata de judías Es el Ancient Vagabond Por 450 diamantes Me lo llevo Al inventario Avant-Garde-Sorrie-Garde Son difícil de pronunciar estos nombres El Malva no se lleva El Malva se lleva No hay más que decir Realmente no entendí eso Por 450 al inventario Chic-Soire-Koar Esta se llamaba Chifón No, no, no era Chifón Era... Ay, no me acuerdo Lleva sombra de ojos tan a la moda Que va dos temporadas por delante Si, noté su sombra de hojas Por 495 diamantes No recuerdo el nombre y lo dijeron en el evento Al inventario La chaqueta es de diseño O tal vez sea un diseñador de chaquetas ¿Ha diseñado la chaqueta o no? Una pregunta Tiene una cutie mac de tijeras Así que es posible que las haya creado Y alimentario Golden Gabble Dirige una subasta solidaria Para la flor y nata de Canterlot Ah, ya me acuerdo Se salió en el capítulo de Rarity La crema y la nata Igual por 540 diamantes me lo llevo Kibitz Por 630 diamantes Este leal consejero Le lleva la agenda a la princesa celestia Y, por ende También se la lleva a la princesa luna Cuando se disfrazó de la princesa celestia No recuerdo a este pony Bueno, 630 diamantes Al inventario Mis conductor O creí que era una pony policía Y sigue sin cutie mark No está emparentada con el otro pony maquinista Además trabajan en trenes completamente diferentes Ah, ya saben No los confundan No son parientes Por 585 al inventario Paramedic Pony Patrulla con paciencia Poirot Pass Por si se producen avalanchas 630 diamantes 630 diamantes Este es otro pony sin cutie mark Red Wings de Oweson Oweson Este es el tercero que no tiene cutie mark Seguramente estuvieron muy flojos para hacerlas El primer invitado de muchas galas reales de Heart Warning O al menos uno de los primeros 540 diamantes Y otra pony más sin cutie mark Sheer Perfection Ah, seguramente no se nota la melena Se enorgullece de ser extremadamente sofisticada Y de llegar extremadamente pronto a las fiestas Seguramente no se nota la melena de esta pony Porque está muy blanca Por 495 diamantes Bien, se han acabado la oferta de ponis Y yo sé que ya tengo algunos de estas decoraciones Excepto las que se compran con diamantes Todavía tengo muchísimos diamantes Así que mejor gasto un poco en decoraciones Iba a gastar esos diamantes en esos ponis Que estaban en promoción el 24 y el 25 de diciembre Pero no pude comprarlos El cartel decía 4 días De rebajas Y pues En realidad estuvieron 2 días Supongo que los 4 días Era para los demás Personajes ayudantes Ay, esta cosa es bonita Esta esfera gigante No hay nada En Clugetown Nada de nada En Canterlot Pues solo quedan decoraciones No estoy seguro si tengo alguna de estas Así que me compraré una de cada una Aquí solamente está el gallo Bien, me compraré un gallo La cuestión es que pues No soy fanático de decorar Así que no creo que las vaya a colocar pronto Ok, me llevaré una de estas estatuas Estas farolas están baratas Compraré al menos 6 Para tener 2 pares Tres pares Para ponerlas una al lado del camino Si, si, una enfrente y otra Una a la izquierda y una a la derecha También estos árboles Deberían poner un sistema de compra múltiple en la tienda Para no comprar uno por uno Se vuelve al principio ¡Adiós! ¡Gracias a todos! Cuidado Tres pares Chau Cuidado Bueno, creo que con eso será suficiente. Sí, en los conjuntos ya solamente queda este para comprar. No estaba antes, así que ya quitaron los conjuntos de las Nightmares y tampoco hay un set exclusivo de Hertzwarden para comprar. Pues eso sería todo en las compras. Y ahí está el banner. No sé por qué vuelvo a entrar aquí. Dice ofertas y me hace pensar que hay más ofertas, pero no. Son solamente las decoraciones. En fin, ahora voy a colocar a los personajes para que aparezcan aquí junto con Trixie. Para que puedan verse. O al menos va a salir Nightmare Rarity. Nightmare Rainbow Dash. ¿Por qué rayos me confundí? Ya llevo más de un millón, poco más de un millón de monedas mágicas. Y estoy en la posición 101. Ya debo tener asegurado este premio. Ok, iré a colocar a los personajes. Enseguida vuelvo. Voy a tratar de grabarlos a ver si puedo. Uf, ya estoy de vuelta. Y de verdad intenté grabar a los personajes cuando llegaban, pero no se pudo. Sin embargo, aquí está. Nightmare Rainbow Dash. Miren qué preciosa se ve. Me gustan sus colores. Son así más o menos tipo neón. Se ríe bastante bonito. El movimiento de las alas también me parece bonito. Y les mostraría a las demás en sus animaciones, cómo se mueven, cómo se ven en el libro, cómo se ven en el pueblo, pero no puedo. Y no, lastimosamente. Se cierra el grabador en cuanto empieza a grabar. Y no graba nada. Vale, esto será todo. Dale like al video si te ha gustado. Dale dislike si no te ha gustado. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Y deja un comentario qué te pareció el evento que está a punto de acabar. Y eso. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.